El restaurante La cafetería El supermercado El centro comercial El hotel El aeropuerto La escuela La universidad El banco El hospital La escuela El hotel El centro comercial El supermercado La cafetería La universidad El aeropuerto El banco El banco El hospital El restaurante El restaurante El parque La plaza El ayuntamiento La casa El edificio La fábrica La fábrica El cine La biblioteca El museo El museo El museo El parque El baile El teatro El edificio La casa El ayuntamiento El cine La fábrica La plaza La biblioteca El museo Estación de bomberos Estación de policía Oficina de correos Agencia de viajes El zoológico El circo El gimnasio El estadio La iglesia La catedral El circo La iglesia Estación de bomberos Estación de bomberos El zoológico El zoológico Estación de policía La catedral La catedral La estatua La galería de arte El puente El puente El puente Parada de autobús Estación de tren Estación de tren El estacionamiento Estación de bomberos Estación de bomberos Estación de bomberos Estación de bomberos Elhalde Estación de bomberos La estatua, la embajada, el puente, la avenida, la gasolinera, parada de autobús, estación de tren, la acera, el cruce de peatones, la carretera, la calle, el semáforo, el cruce de peatones, el semáforo, la carretera, la calle, la calle, la calle, Gracias por ver el video.